Como es tu padre, este amor es caldo, son Tu amor, mi amor, mi amor, tu amor y mi amor Y me levantan sobre la noche, mi amor, tu amor, tu amor Y tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Poco a poco, tu amor, tu amor, tu amor Y el amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Y el compag ¡Gracias! 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 ¡Gracias!